Aquí no hay ningún delito que perseguir. Repito que los antorchistas no tenemos nada de qué avergonzarnos ni nada de qué atemorizarnos. Se trata de una persecución política clara. Las mismas inconsecuencias en que está cayendo la unidad de inteligencia financiera, el hecho de que no se mencione para nada a la Fiscalía General y a la denuncia que Santiago Nieto presentó a la Fiscalía, me dicen a mí que este es un cochupo que se está armando entre la Fiscalía y el gobierno del Estado de Pueblo, básicamente. Aunque el gobierno del Estado de México también debería de salir a aclarar cuál es la participación de ese gobierno en la cancelación de las cuentas del diputado Brasil Acosta. Pero estoy seguro que es una trama entre la unidad de inteligencia y el gobierno de Pueblo. El hecho de que el presidente de la República acepte y aclare que sí hay una investigación, me dice a mí que el presidente autorizó esto, está informado de esto. Y ojalá que el presidente me escuchara, ojalá que escuche esto que estoy diciendo, porque él ha dicho que su doctrina moral, su credo moral es no mentir, no robar y no traicionar. Pero estas denuncias que se están haciendo en contra de Antorcha están tejidas a base de puras mentiras y lo están haciendo altos funcionarios de su gobierno. Entonces yo le pido al presidente de la República que aplique a sus funcionarios el código moral que nos aconseja a los mexicanos que no mientan.